Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy estamos aquí de vuelta en World War 2 Vamos a ver, no he cogido el correo, quería que sí, quería que sí, había cogido el correo Pero he cogido el suministro que me habían dejado aquí y no he cogido el correo Hoy vamos a jugar con la STG de diamante, ya sabéis que bueno, la sacamos hace una semanita o algo así Y no he subido nada todavía, ahora me crearé la clase y demás Veis como le queda el camuflaje, bueno si carga, ahí está el camuflaje diamante en este modelo heroico Queda increíble, ahora jugaremos una partidita con este arma Pero antes he visto que hay aquí una oferta bastante interesante de, bueno, de suministros invernales Que la vamos a comprar, vamos a comprar esta oferta que son 12 suministros invernales Y 3 suministros normales, o sea que esto lo vamos a abrir aquí delante de toda la gente Vamos a empezar si queréis por lo raro de toda la vida Que no espero que me toque gran cosa O sí, o quizás si ahora me toque un modelo épico de un arma que no tengo Como ese por ejemplo de la MG42 Eso ya luego lo iremos viendo Vamos a seguir abriendo cajitas que, otro épico Luego en el invernal estás viendo que no me va a tocar nada Seguro, ese se parece al logo de Hibricioni Me recuerda un poquito El caso que eso, que luego esta tarde Otro épico, 3 épicos seguidos Bueno, ha sido solo un arma, una empuñadura Y un trajecito, no está mal Luego también esta tarde después de este vídeo vais a tener otro No sé exactamente cuál será Pero sé que vais a tener otro vídeo esta tarde O sea que están muy atentos al canal Suscribiros si no lo estáis Y activad la campanita, muy importante la campanita Acabo de mover el micro por si acabáis de escuchar un sonido raro Le he movido el soporte Y vamos a abrir nuestros 14 suministros invernales Que tengo por aquí guardados A ver si finalmente me toca un arma de las nuevas Que solo tengo la Sten Y tiene pinta de que no nos va a tocar absolutamente nada Porque estos suministros están más gafados que tomar roncero Por lo menos, o sea, esto es Solo me tocan duplicado En estos suministros no tengo nada de suerte En el resto de suministros sí que pues se suele portar bien Pero es que aquí solo me tocan cosas que ya tengo Y no entiendo por qué, porque hay tantísimas armas nuevas Y tantísimas cosas que me podría tocar Esto es bueno Bueno, al menos esta no la tengo No la tengo duplicada Y no me salen cositas buenas en estos suministros Es que estoy gafado de baja confirmada Que ya lo tengo Tengo un montón de cosas Pero nunca me ha salido un épico Creo que sí Me ha salido un épico El de la Sten Que todavía no he subido con ese arma Me tocó una Sten épica Teniendo ya la Sten desbloqueada O sea que Fijaros que pedazo de truño Me está soltando O sea, vamos a venir aquí Y lo vamos a soltar aquí Al lado de Desde los suministros Por si acaso Se calienta esto Pero es que Es que solo me da común Es que los suministros invernales Que son el mayor timo Que yo he visto en mucho tiempo O sea Es que es Es un desfase Es que nunca sale nada En estos suministros Ahora por hablar ¡Uy! Un épico Y encima duplicado Tío, no me salen armas No me salen armas En esta colección invernal No me salen armas Aunque sí que Si me van tocando cosas duplicadas Ahora mismo tengo Prácticamente 10.000 créditos Del arsenal Que eso luego puede ir guay Para evidentemente Completar La Las colecciones O sea que Bien Vale, quedan dos Si no me equivoco Es que es Un auténtico mojón Los suministros invernales De verdad lo digo Es que no toca nada No toca nada Y el último Que lo vamos a tirar Con la cinemática Por aquí Ahí está Dame un épico Los suministros estos No valen para nada No valen para nada Si alguno de vosotros Está pensando en gastarse Cost points En los suministros estos No lo hagáis Yo creo que no sale rentable Así que nada Tengo ya por aquí Creada la clase Con nuestra STG Voy a cambiarle El retículo Que no se me olvide Porque le acabo de poner La reflex Y eso no me gusta Vamos a equiparle Evidentemente El camuflaje de diamante Para poder probarlo Que no se me olvide También equiparlo Y nos vamos a jugar Una partidita También he visto Que muchos de vosotros Me habéis puesto fotillos Tanto de mando scuf Como de botes Gifo Que habéis comprado Con mi código Me lo habéis puesto También mucho Por Instagram Prefiero que me lo pongáis Por Twitter Porque por Twitter Si os puedo dar Un RTA Bien sano Bien pinche chingón Pero en Instagram Es más complicado Poder contestaros A todos En fin Prefiero que lo hagáis Por Twitter Y que evidentemente Gracias por utilizar Mi código Y ya estamos A ver si nos podemos Sacar algo interesante En esta partida Ya están empezando Los Christmas Noobs A venir Al Call of Duty World War 2 Imagino que Bueno en los próximos días Irán viniendo más Los Christmas Noobs Son la gente Que bueno Le acaban de regalar El juego por navidad Y se suele decir así Porque son gente Pues novata Que no tiene mucha idea Del juego Entonces pues Se le llama así En Estados Unidos Y pues nosotros Hemos cogido el nombre Vale Son gente Pues eso En plan de Noobs de navidad Son gente Que le regalan El juego por navidad Y que no tienen Mucha idea de jugar Entonces pues son Los Christmas Noobs Como este por ejemplo Que no se ha dado cuenta Que yo estoy aquí detrás Y le pincho Ahí está Y aquí detrás hay alguien No Pero por aquí Por el medio Si Vamos a no pegarnos Mucho al compañero Porque no sabemos Ahora mismo Donde está la gente Pedazo de tiro Que he pegado ahí Voy a tumbarme Voy a recargar Tranquilamente Está muy abierto O sea Donde están los enemigos No hay gente Encima se me lo roban Vale Ya sé donde están Ya sé donde están Ya lo sé Ya lo sé Y hay mucho además Ey Mucha gente Vale Estoy saliendo en el UAV Estamos saliendo en el UAV Me han tirado un contra ¿Qué haces? Vale Este por aquí Le ha matado el compañero Genial Uy 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 Estamos un poco mal posicionados Ahora mismo Ay que lástima No me he podido esconder bien Detrás de la pila de madera esa Si no lo podríamos ver Haber salvado un poquito Un poquito meo A ver si viene nuestro paquetillo Se acaba de ir ya el contra UAV O sea que ahora podremos tirar Nuestro UAV también Y ver que hacemos A ver Un piloto de caza Pues fíjate Me lo voy a llevar el piloto de caza Me lo voy a llevar el piloto de caza Que son rachillas Que poco a poco va sumando kills con ella Este de aquí que me cuenta Pues te mato así Vale Vino uno por detrás Creo que el compañero Pero no me fío del compañero Vale Si, si lo ha matado Vamos a tirar esto Tal que así A ver si mato a alguien Están todos ahí metidos dentro Pero bueno Si se asoman Con una triple bien sana Ahí está Y ahora este por aquí Por detrás No sé Creo que lo han matado Creo que lo ha matado el compi Vamos a tirar otra vez el UAV Vale Y vamos a regular un poquito Vamos a forzar otra vez El respawn de los compañeros Aquí detrás Eso es Y vamos a tirar aquí Otra vez el paquetillo Que con lo que me salga Si tengo suerte Me saco otra vez el casilla Brum Ahí está Vamos paquetillo Vamos paquetillo 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 Eh, ahí está Que me está mirando el minimapa Porque no sabía si los compañeros Iban a nacer aquí o no Espera Por la bomba planeadora La voy a usar Y uno por aquí No, le ha matado el compi Vamos a tirar la bomba Ya, mira Ya incluso me pica la nariz Ya hemos conseguido ahí El de este Vamos a limpiar este por aquí Que está en la base Ahí está Y ahora sí que podemos pusear Un poquito más Tengo ya nuestro Nuestro caza Vamos pa'lante Ahí está el compañero Está un poco crítico A ver, nos acaban de petar El UAV Hay otro, eh Ay, genial Genial Eso ha salido Muy worth it Y ahora Eh, no El de la ventana No me diga eso Ah, que lástima Que lástima Vale, tenemos el caza Vamos a intentar matarnos A un par o algo así Y ahora lo usamos Ah, me ha venido otro por el lado No lo he visto, no lo he visto a ese No lo he visto a ese Vale, no está mal No está mal Está, es asistencia Seguimos sumando puntillos Vamos a venir por esta parte de aquí Que no hemos pisado mucho esta parte del mapa No porque no me guste ni nada Sino porque no han cartado Vamos a tirar eso ahí Sigue por ahí el tío, eh No sé exactamente dónde Pero al seguir sigue Aquí arriba hay uno No, pero es que Me vienen por el otro lado, tío Quiero que está el compañero en esa parte Vamos a pegar esto Vamos a pegar esto Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Nadie! ¡No me robéis! Vamos a venir por aquí. Vale, estoy por aquí muerto. No están... Estamos ahí igualadillo, igualadillo en cuanto a la puntuación. A ver si me lo llevo yo. Tenemos una piña. La cual vamos a tirar para allá. ¡Ahí va! Ha rebotado eso. ¡Madre mía! Ha hecho ahí. ¡Clank, clank! ¡Clank, clank, clank, clank! Vale, vamos a venir por aquí. No sé si hay gente arriba. Vamos a asomarnos. No hay nadie. Creo que incluso estamos prácticamente cambiando el spawn. ¡No, no, 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 no! ¡Me quería ir! ¡Me quería ir! ¡No quería... ¿Y este tío aquí en base que me cuentas, compañero? ¡Hola! ¡Compañero! ¡Gracias! ¡Buena! Nos van a remontar la partida, verás tú. Verás tú que nos remontan la partida. ¡Que no, que no, que no! Que ni pa' ti ni pa' mí, pues sí nos van a remontar la partida. Bueno, y vamos a dejar el vídeo por aquí. A pesar de haber perdido la partida. Creo que ha estado bastante interesante. Hemos abierto unos cuantos suministros. Hemos probado qué tal va el camuflaje diamante en la SDG. Sé que no ha sido una partida de la mega hostia, pero me tengo que ir y si no subo este vídeo no puedo subir ningún vídeo con la SDG hoy, ¿no? Así que espero que os haya gustado mucho, que les dejéis ahí un hit like a tope. Recordad que esta noche vais a tener otro segundo vídeo aquí subido en el canal. Y ya está, pues que nos vemos en la próxima por aquí de vuelta. Mañana subiré también algo de Call of Duty World War 2. A ver qué tal se dan los Crimman Noobs y esas demás cositas. Nada, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!